Hola, bienvenido de nuevo. Hoy en este video vamos a hablar sobre Cash App y más específicamente vamos a ver el proceso para comprar acciones en Cash App. Si no sabes lo que es Cash App, es una aplicación de pago entre pares muy popular. Gente lo usan para mandar dinero a familiares o amigos. Si están en una restaurante o tienda y necesita dividir la cuenta, es muy fácil para transferar dinero a alguien con Cash App y se realiza instantáneamente. Y luego ellos pueden retirarlo a su cuenta de banco o mandarlo a otra persona. Si no tienes esta aplicación, es verde y blanco, voy a dejar un enlace de referencia en la descripción de este video, voy a abrir la aplicación. Y aquí en esta pantalla de inicio donde puedes ver tu icono personal, el mío es muy general, tal vez el tuyo es tu foto. También puedes recuestar o mandar dinero en esta pantalla, pero para comprar acciones mira hacia abajo donde ves 5 opciones. Haga clic en el icono de tu, de una línea curvo. Esto es la sección de invertir, es una función nueva en Cash App. Lo que puedes hacer es buscar acciones diferentes, comprar y vender acciones muy fácil. Puedes ver información básico sobre las acciones y es bueno para usar si no has comprado acciones antes. En esta pantalla puedes ver acciones que has hecho. Hacia abajo puedes ver las acciones más negociado y las que se mueven más entre el día. Pero para comprar acciones con Cash App hay un par de cosas que necesitas hacer. Primero voy a escoger una acción que quiero comprar. Voy a ir hacia abajo a las acciones que necesitas que se mueven más y voy a buscar por mayor porcentaje perdido. Voy a hacer clic en Zoom, parece que perdieron lo mayor en esta lista. Y aquí estamos en el precio de acción para Zoom. Hacia abajo puedes ver información de la empresa y el precio y también puedes cambiar el gráfico para ver información diferente durante el día, la semana, el mes, el año y en todo tiempo. Como ves el precio estaba alto y has caído desde entonces casi a donde empezó. El precio de acción ahora es $62.74. Aquí en el gráfico no puedes ver el precio pero es muy básico para usar. Si hagas clic en el gráfico puedes ver un poco más información. Al más alto estaba a $102 y hoy está en $62. Comercio inicial en abril 2019 fue $62 también. Así que si quieres comprar acciones, haga clic donde dice comprar. Ahora quiere entrar el monto que quieres comprar. Voy a escoger $5 y hacer clic en Next. Ahora tengo que entrar información adicional antes de poder comprar acciones en Cash App. Esto es normal cuando vas a abrir una cuenta para comprar acciones. Voy a entrar mi información de trabajo fuera de la pantalla. Ahora voy a entrar el nombre de mi empresa. Aquí me está preguntando si yo o alguien en mi familia inmediata está aseosado con una firma de corretaje o FINRA. Eso será si tienes trabajo o acciones en una firma de corretaje o FINRA y yo no. El próximo está preguntando si yo o mi familia tenemos acciones en una empresa negociada públicamente. Voy a hacer clic en No. Ahora tengo que entrar mi número de identificación personal de Cash App para razones de seguridad para hacer compras de acciones en Cash App. Voy a entrar esto fuera de la pantalla. Y aquí dice que pudieron verificar mi información y me da el precio al cual voy a comprar la acción de Zoom con cuantas valores y el precio de la compra que es $5. El precio va a fluctuar. Dice que el precio aproximado es $62.49. Pero estoy grabando en fin de semana y el mercado de acciones no abre hasta el lunes. Así que el lunes a las 6 y media de la mañana comprarán para mí la acción de Zoom. Voy a hacer clic donde dice programarla. Asegúrese de leer la información hacia abajo de la pantalla antes de programar la compra. Ahora puedes ver la pantalla de confirmación que dice que la compra va a suceder el lunes a las 6 y media de la mañana. Voy a hacer clic en hecho y ir para atrás. Y allí lo tienes. Eso es como puedes comprar acciones en la aplicación de Cash App. Es un proceso muy fácil y no me cargaron tarifas para esta transacción. No sé si van a cargar tarifas en el futuro. Si tú sabes, asegúrese de dejar un comentario abajo y hacernos saber. Pero es posible que no cargan tarifas. Pero sí cargan tarifas margen entre el precio de la acción y el precio que lo venden y compran. Pero si tú sabes más, asegúrese de dejar un comentario abajo y hacernos saber. Si encontraste este video útil, haga clic en me gusta y espero verte en el próximo video. Gracias por ver.